Chico te preocupas mucho, te va a dar un ataque ¿Crees que ese te preocupa por ti? ¿Por qué? ¿Por qué crees? ¿Por qué eres demasiado bueno? No funciona así Aquí hacemos música Aunque esté bajo el efecto hacemos música A todas horas sin horario hacemos música Todo lo que tengo y donde estoy es por la música Vivimos la música Y aquí hacemos música Aunque esté bajo el efecto hacemos música A todas horas sin horario hacemos música Todo lo que tengo y donde estoy es por la música Vivimos la música Por estos lados se vive lo que mi blog de notas escribe Soy un enfermo de la music, me estoy quedando loco y lo que le sigue Ya sé que traigo un par de ojeras pero morro que andamos sobre los business Andamos haciéndole ruido pa' que todos los barrios se pongan bien grises Todo lo que dice está equivocado La música sale aunque ande anestesiao sin tirarle rollo como licenciao Sacamos el cales y estoy atorado, sé que lo que tengo es porque lo he ganado Tantos caminos y no camino helao, me fumo la vida así bien tranquilito Mientras me forjo mi siguiente touchdown, me aviento otro round con la madrugada Se fue la noche y sigue la velada, el remedio lana y vestimos de gala Me saco de la calle vida mala, tengo la mente en lo alto conectada Siendo de buenas armo la parranda, vivo la vida como Dios lo manda y solo la música sale de la nada Aquí hacemos música, aunque esté bajo el efecto hacemos música A todas horas sin horario hacemos música Todo lo que tengo y donde estoy es por la música, vivimos la música Me gusta la música, me gusta la música, mi rima es única, la banda pánica Le canto mi crónica, en esta plática, me busca la tóxica, se me pone dramática No es que yo tenga talento, pero siempre lo hago con consentimiento Y lo que yo canto nunca me arrepiento, a veces coñento y a veces contento La verdad que a veces no entiendo, como me salvo la vida en la música Aquí sigo soñando y no un día vivir la vida como artista en la verga en la crítica Y pues no vivo de la crítica, vivo de la música Diles que once mil eco, generamos lana como borregos Estuvimos en el bote, enteramos el orden pero salimos luego luego Que onda que se arma, ahí le llego, vivo la vida que vive el Tego Me la paso con madre, siento como soy compita porque a nadie le ruego Aquí hacemos música, aunque esté bajo el efecto hacemos música A todas horas sin horario hacemos música Todo lo que tengo y donde estoy es por la música, vivimos la música Y aquí hacemos música, aunque esté bajo el efecto hacemos música A todas horas sin horario hacemos música Todo lo que tengo y donde estoy es por la música, vivimos la música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!